Una mujer denunció este lunes que fue asaltada por un desconocido a borde de una motocicleta que portaba un arma blanca y fue despojada de sus pertenencias mientras caminaba por dicho sector. La denunciante quien nos pidió no mostrar su rostro para proteger su integridad física nos da a los detalles. Y me sacó un cuchillo, la cartera, me la jaló. Yo le dije, yo no tengo niña en la cartera, pero me la jaló de un puente y se la llevó. La cartera tenía dos mil quinientos pesos, tenía mi cédula, la tarjeta de COVID, todas esas cosas, tenía recetas y cosas así. Pero yo... ¿Qué sintió usted en ese momento? Mira, no, yo quería morirme porque me dio mucho dolor aquí, según la... Segunda, el insulto, y yo me sentí como estaba mal porque por ahí ni siquiera gente había. La policía dice que anda y anda, yo no lo veo en cosas así. Cuando pasan cosas así no las veo. ¿Eso fue en qué sector? En mamá tengo segunda etapa. ¿A qué hora más o menos? Eso fue como a las 8 y 30 por ahí, de la mañana. ¿Cuántos eran? No, hubiera uno solo. ¿Cómo fue que le dijo que le dijo? Atrás me dijo, es un atraco. Y cuando él me hizo, yo dije así, y él me puso en lo que delante. Se tiró del motor y por ahí me hizo, agarró el cuchillo y me dijo, la cartera. ¿Ese dinerito que le llevó, para qué era? Él va a pagar un dinero que yo llevaba para el mercado, que yo... Había cogido una cosa fía, entonces la iba a llevar a ella. ¿Qué le pide usted a las autoridades? ¿Qué le exige? No, que pongan más atención a los sitios, porque imagínese, que si ellos pueden poner más policía en los... ¿Cómo se dice eso? Cuando uno va a salir, a donde van a salir y cosas, porque por ahí es que yo se los atraco. Yo me invito a salir, yo que me sacó un hombre en un hotel, porque tengo miedo de salir a la calle. Con eso que me pasó ayer, ya yo tengo miedo de salir a la calle. Para NTN, Ileana Durán.